El café temático prácticas didácticas en administración se realizó el miércoles 8 de octubre de 2014 en las instalaciones de Proyecto 50. Estuvo a cargo de las profesoras Paola Podestá y Beatriz Uribe de la Escuela de Administración. En este audio escucharemos el registro de esta sesión durante la cual las profesoras compartieron las experiencias y estrategias pedagógicas más relevantes o significativas en la enseñanza de la administración. La profesora María Paola Podestá es administradora de negocios de la Universidad EAFIT y magíster en ciencias de la administración con énfasis en estudios organizacionales. Actualmente es jefe de departamento de negocios internacionales y profesora de posgrado en las áreas pensamiento administrativo y organizaciones. Beatriz Uribe es magíster en ciencias de la administración y especialista en tendencias contemporáneas de la pedagogía. Con más de 20 años de trayectoria es actualmente profesora de la Universidad EAFIT en el departamento de organización y gerencia y mercadería. Está mucho gusto y muy feliz de ver a exalumnos aquí de posgrado y de pregrado, colegas, y realmente me llamó la atención que me hubieran invitado a compartir estas experiencias. Yo estoy en EAFIT hace 16 años, empecé como profesora de cátedra en negocios internacionales y llegué a la universidad porque necesitaban un reemplazo en un grupo inglés de adolescentes. Y yo venía de estudiar en París, de vivir en París y la persona que coordinaba el Centro de Idiomas, el programa de adolescentes, se encontró conmigo frente al bloque 26 y me dijo una profesora se nos enfermó, era septiembre, no tengo quien nos dé el curso de inglés de los sábados y esta persona que es Gloria Moreno, algunos de ustedes la conocerán, Gloria fue mi profesora en el colegio y me dijo, vos me ayudás, es un grupo difícil pero yo necesito una persona que me ayude, yo te doy unas indicaciones y yo muy atrevida porque había tenido una experiencia previa en el colegio donde había en ese momento cuando yo estaba en bachillerato, un programa para que los alumnos de bachillerato les ayudáramos a los niños de primaria que estaban un poquito más colgados en inglés, les ayudáramos a hacer sus ejercicios y a mejorar su nivel de inglés, pues yo me tiré al charco como se dice y dije, listo Gloria, yo te ayudo. Y empecé en EAFIT siendo profesora de idiomas, siendo profesora de inglés. y en ese momento nací a negocios internacionales, buscaban profesores bilingües, que fuéramos regresados de EAFIT, que tuviéramos alguna formación o en negocios o similares, que tuviéramos algún background multicultural y pues también dije que sí y empecé a estudiar y me enamoré de ser profesora. Yo no estudié administración para ser profesora, yo estudié administración para administrar. Y entré a la universidad a esta organización tan compleja, tan sui generis, pero tan fascinante, sobre todo para nosotros los administradores. Y mi carrera como profesora empezó siendo profesora de inglés. Y yo, justamente porque el título de este café temático tiene la palabra didácticas ahí, sentí que podía aceptar esta invitación porque realmente la fuente de aprendizaje para mí, de didácticas propiamente dichas, que después usé en administración fueron los idiomas, fue haber sido profesora de idiomas, fue haberme enfrentado a un grupo de adolescentes, habiendo yo casi que acabado de salir de la adolescencia también, y transmitirles a ellos dos cosas. Una, el amor por el inglés, porque es muy difícil aprender inglés cuando uno está obligado a aprender inglés. Entonces, el amor por el inglés, el valor del inglés, pero también, además, realmente mostrarles que era posible avanzar dando, estando en unas clases cada ocho días de cuatro horas o tres horas los sábados en la universidad. Entonces, por ahí arranqué mi camino, llegué a la universidad muy joven y entré propiamente a la escuela de administración y a dar clases de administración en un momento en el que reformábamos el currículo en 1999, hacíamos una reforma y me encontré a Beatriz, me encontré con Beatriz, que fue mi primera profesora de ser profesora en administración, y fue además mi compañera en un momento muy importante de la escuela de administración, que fue cuando reformamos el currículo y empezamos a cualificar el cuerpo docente de la escuela, específicamente el cuerpo docente del departamento de organización y gerencia que sirve a la carrera de administración. Por ahí arrancamos en estas, o arranqué yo pues en este cambio. Yo soy Beatriz, si les quieres contar un poquito sobre tu inicio aquí en EAPID. Antes que nada, pues, muchas gracias por este espacio que me aterroriza, pero que gustosa me dispongo, bueno, así me produzca mucho temor porque siempre el público y los públicos me inspiran mucho respeto y eso me genera mucho miedo, pero me va pasando. Bueno, qué rico que estén aquí acompañándonos y qué bueno poder decir algo de lo que haya yo construido en mi vida, porque, pues, finalmente hablar del ser profesor es hablar de la vida de uno, porque ser profesor implica ontología. Hablamos desde adentro, desde lo que se es, más que desde lo que se hace, aunque lo que se hace es lo que parece solamente verse siempre en el día a día, en el aula y en todas partes. Prefiero hablar, primero, cómo llegué yo a ser profesora. Yo vengo, Paula dice, estaba en París, estaba teniendo unas experiencias maravillosas. Yo vengo de un lugar emocional, yo vengo del legítimo y puro deseo de ser profesora desde que tenía cuatro años. A los cuatro años yo jugaba con mis hermanas a ser maestra, eso fue lo único que jugué, calificaba, ponía tareas, o sea, es un impulso vital. Yo soy profesora porque una cosa me impulsa y me impulso siempre. Y tuve la fortuna, estudié como una persona adulta, yo me gradué de 40 años, ya tengo muchos, 61, y estudié psicología en Cali, en la Javeriana. Y allá tuve la oportunidad, por mi búsqueda seguro, es que el deseo empuja y el deseo permite a quien lo deja salir. Tuve la oportunidad de ser una monitora de varias asignaturas. Ahí me inicié realmente ya como en el mundo de estar en el aula, como con personas a las que yo les debía hablar y ellas quizás debían aprender algo. En fin, yo era monitora académica y daba clases y los profesores me impulsaron. Cuando me gradué, yo vivía en Cali, llegué a Medellín a los dos meses de haberme graduado y por circunstancias del compañero de mi vida, que conocía a la persona que me trajo aquí, entré a la Universidad de Bafir. De administración no sabía si se escribía con Z, con H o sin H. Yo llegué como una psicóloga acabada de graduar, sin mundo académico, sin mundo laboral y desconociendo por completo lo que es el contexto de las organizaciones. Entré a Bienestar Universitario como psicóloga, seis meses. Y a los seis meses, Raúl, nuestros compañeros y nuestros primeros profesores que nos empujaron a esta tarea y que con ellos emprendimos muchas tareas que son Yaromir Muñoz, Pablo Jaramillo, Francisco López, Raúl Gómez, José Ignacio, muchas de las personas de aquella época, empezaron un proyecto muy bonito que era el proyecto de Valores y Cultura, el proyecto de Pablo Jaramillo realmente, pero que todos estuvimos ahí acompañándolo. Asociado a ese proyecto había una materia o empezó a darse una materia que se llamaba Metodología del Aprendizaje. Siempre una preocupación en Bienestar Universitario por el aprendizaje, por las dificultades en el aprendizaje, por las pérdidas académicas, por la deserción, bueno, por todo lo que se ocupa la educación y sobre todo la educación administrativa, más que la pedagógica. Allí me inicié en el 94 como profesora de Metodología del Aprendizaje. Salí de la institución al año, al año y medio, no pude seguir en la institución, lo digo con mucho orgullo, yo fui echada de la institución al año y medio porque mi ignorancia y mi ingenuidad para el mundo laboral me hizo cometer muchas torpezas de las que debía aprender y luego debía asumir, pero yo me fui del trabajo, pero no de la universidad. Yo seguí viniendo a la universidad porque no había nada para ocultar, simplemente cometí un error y debí irme de la institución, pero había amigos muy queridos aquí. Francisco López me dijo un día, y José Ignacio, ¿querés dar administración? Psicóloga, recién graduada, nunca he leído administración, no sé nada, pero yo mismo dije sí. Francisco y yo nos dedicamos a estudiar seis meses desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la mañana, yo lo recogía y nos veníamos a estudiar aquí. Sí, yo lo recogía, nos veníamos para acá a estudiar, estudiamos hasta las nueve o diez y me aprendí el libro de Hidalberto Chavenato, Introducción General a la Administración, todo, si me lo preguntan de aquí a acá, yo me lo sé todo. Así empecé a ser profesora de administración. Simplemente amarrada a la teoría, amarrada a lo que otro decía, sin saber nada del mundo organizacional, nada del mundo administrativo, pero empeñada en que la administración era una función muy importante, como todo saber es un saber social, es un saber que tiene dimensiones políticas, éticas, técnicas, prácticas y académicas. Eso para mí estaba muy claro porque tuve muy buena formación en la Universidad Javeriana. Para mí era claro que la formación implica tres núcleos, el núcleo de los fundamentos, el núcleo de los contextos y el núcleo propiamente dicho de lo profesional. Entonces, como desde esa premisa de la formación llegué a la administración y con Paula tuve la fortuna pues de aprender de ella porque ella es administradora y de construir siempre juntas los primeros años cómo hacemos, qué hacemos. A Paula un día se le ocurrió una cosa maravillosa que no llevamos adelante no sé por qué y es Beatriz, ¿por qué no empezamos a enseñar la administración pensando desde el arte? ¿Qué tal si cogemos un cuadro y con un cuento o con un cuadro o con una novela les mostramos a los estudiantes la administración? Bueno, no sé por qué razón no lo hicimos, pero fue una linda idea. Empezamos a administrar. Y bueno, estoy aquí hace 20 años a veces convencida de que la educación tiene sentido, empujando lo mejor de mi vida para que tenga sentido, otras veces con un desánimo y un desaliento que quiero salir volando porque a veces descreída de lo que es la educación y de lo que es la formación también por las transformaciones sociales y lo que la vida humana le impone a este mundo de la educación. De todas maneras, insistiendo, persistiendo. Aquí estoy. Bueno, nosotros hemos conversado mucho sobre qué compartir con ustedes y dentro de nuestras conversaciones creemos que hay que hacer ciertas precisiones. Beatriz ya habló de una y Beatriz tiene formación en pedagogía. Y la otra es, de la que habló Beatriz, se refiere como a tres ejes o tres instancias o tres dimensiones dentro de las cuales nosotros siempre hemos orientado eso que se llama didácticas de la administración, que son la contextualización o el contexto, los fundamentos y la práctica. Porque si bien la administración tiene una dimensión práctica, digamos inmediata, que es como la punta del iceberg, es lo primero que uno ve de la administración, no se reduce y justamente se puede hacer gracias a la fundamentación y a la contextualización. Entonces, siempre hemos pensado cuando tenemos que pensar los currículos o cuando tenemos que abordar un trabajo en pregrado o en posgrado, más adelante hablaremos también un poquito de las diferencias tan grandes que hay entre ser profesor en pregrado o en posgrado de esta área del conocimiento y de la administración. Entonces, las didácticas y la aproximación a la pedagogía que hemos pensado siempre ha sido deliberadamente, no ha sido intuitivamente, sino deliberadamente escogiendo e identificando si vamos a aproximarnos para hablar con el administrador del contexto o vamos a hablar con el administrador de los fundamentos de la administración o no vamos a hablar de la práctica, o sea, de la profesión en sí. Y entonces esos tres momentos tienen didácticas o tienen posturas también didácticas distintas y pedagógicas distintas. Y la otra distinción sobre la que es importante que establezcamos algunas separaciones para que tengamos un marco de conversación es la diferencia entre la pedagogía, una cosa es la pedagogía, otra cosa son las prácticas pedagógicas, otra cosa es la relación pedagógica y otra cosa son las didácticas. Son cuatro momentos y son cuatro instancias distintas de eso que se llama la enseñanza. Si no me equivoco en mi formación es en psicoanálisis, Freud decía que era imposible psicoanalizar, educar y gobernar. Y a nosotros nos tocó meternos en la instancia de la educación para transmitir una profesión o para formar en una profesión que tiene mucho de gobierno. Entonces, digamos que hay ahí una doble connotación, si nos vamos a este referente freudiano, de la imposibilidad de enseñar, gobernar y psicoanalizar. Entonces, me parece que sería de pronto importante, no sé, hacer una pequeña, una muy breve descripción descripción de esas cuatro instancias, la pedagogía, la relación pedagógica, las didácticas y las prácticas pedagógicas. Pronto Beatriz nos puede precisar mejor sobre esas cuatro. Y ya desde ahí empezamos a contarles un poco ya así exactamente como cuál es nuestro hacer y desde dónde nosotros hacemos lo que hacemos y cómo es. Bueno, déjeme entrar a esa propuesta de Paula como de la siguiente manera. Y pensando en la pregunta que me hicieron el día que tuve la fortuna de que me invitaran aquí a este lugar, cuando me llamaron por teléfono la pregunta, una de las, y yo dije, ¿cómo? ¿a qué? Sí, ah, tengo que ir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No, es que, es que, sí. Entonces, me dijeron, no, lo que pasa es que quisiéramos saber como cuáles son, han sido los métodos o quizás las didácticas que ustedes han utilizado para la enseñanza de la administración. Entonces, ante esa pregunta vienen muchas cosas. Enseñanza de la administración, didácticas para la enseñanza de la administración, didáctica, me acuerdo que fue didáctica, didáctica. Es una pregunta para respuestas muy arriesgadas. La pregunta es muy interesante y muy valiosa y es la eterna pregunta siempre del que está en el mundo de la educación, el cómo. La didáctica siempre nos está ayudando a pensar el cómo llevamos al aula el saber, cómo y con qué. Cómo es el método y con qué instrumentos, herramientas y metodologías nosotros somos capaces de dar cuenta de un saber y de un discurso. De un saber que uno tiene, pero de un discurso que uno lleva, que está hecho de la profesión que uno está tratando de poner en el aula. Entonces, la didáctica nos está hablando del cómo, ¿cierto? Y de ese cómo está enriquecido. Si uno piensa técnicamente el cómo y se va a la pedagogía, que es, en eso hay muchas discusiones y muchas posturas, pero yo voy a hablar de la mía, que ni es verdad, es siempre la que yo he construido. La pedagogía, si uno lo piensa técnicamente, perdón, uno puede pensar que hay tantas didácticas como tantos enfoques y maneras de pensar la educación hay. Eso quiere decir que hay tantas formas de entender la pedagogía, la didáctica, el saber pedagógico y la relación pedagógica, como tantos profesores hay en el mundo y como tantos saberes alrededor se han construido. Por ejemplo, si uno se sitúa en el conductismo, uno piensa una didáctica que solo va a ser refuerzo positivo o negativo en función de una conducta esperada para un comportamiento X, para que un comportamiento emerge. Pero si yo estoy ubicada en la cognitiva, entonces yo estoy pensando en procesos de pensamiento, entonces la didáctica está orientada a generar procesos de pensamiento que estimulen el lenguaje, la memoria, la sensación, la percepción, el análisis, la argumentación, o sea, el pensamiento formal. Si yo me sitúo en la pedagogía en el sentido tradicional del término y me voy a los griegos, entonces yo me sitúo en la paideia, que significa realmente llevar de la mano a. Pedagogía viene de paideia, que es llevar al niño de él. Entonces yo construyo una didáctica para llevar al niño o al adulto de la mano de mis elementos, de mis didácticas. Pero si yo me sitúo en una perspectiva psicoanalítica, entonces el sujeto es el que aprende, no yo la que enseño. Yo soy apenas la señal para que el otro aprenda. Entonces lo que yo construyo es una manera de estar en el aula que provoque una transferencia positiva, que en la medida de lo posible haya una transferencia positiva, que haya una atención flotante. Hay una cosa muy bella en psicoanálisis y sobre todo en análisis que se llama la atención flotante, que tiene que ver con la observación, con la escucha, con el respeto, con el qué es lo que quiere el otro saber, y no qué es lo que yo quiero que el otro sepa. Si yo estoy en el conductismo es qué es lo que yo necesito que el otro sepa, porque la profesión me dice que el otro debe saber de estrategia, pero yo puedo enseñar estrategia desde el conductismo, desde la cognitiva, en fin. Hay maneras, eso para indicar unas pocas maneras de tantas que hay para hacer el acto pedagógico, para construir el acto de enseñanza-aprendizaje, para aproximarse a este mundo, y nos aproximamos técnicamente si nos adentramos a esos discursos, o nos aproximamos empíricamente, como en términos generales lo hacemos mucho, como lo hice yo también, y hacemos mucho de eso que ya técnicamente está escrito hace rato, solo que no viene a la conciencia eso que ya está escrito. Pero eso es lo que estamos haciendo todos realmente como profesores. Vamos y venimos de muchas maneras. Bueno, entonces, la pedagogía es un saber, dicen algunos, que está por encima de la educación. La educación, dicen otros, que es subsidiaria de la pedagogía. En todo caso, la pedagogía tiene que ver con el acto de enseñanza, que implica relación pedagógica, que implica didáctica, y que implica manejar un discurso, manejar no, manejar es un término mecánico, no se maneja un discurso. Saber un discurso, saber un saber, y exponerse con ese saber en el aula. Ayer decía yo aquí, yo quisiera que no me llamaran docente. Yo quiero siempre que me llamen profesora. Yo soy profesora. Docente es la categoría organizacional. Yo soy profesora. Ser profesor es profesar un saber. Ese es el otro componente. Entonces, está la didáctica, está la pedagogía, el saber pedagógico, que es el saber de la enseñanza, y ese saber discursivo que uno lleva al aula, que es el pretexto para que uno sea profesor. Entonces, yo me hago profesora de introducción a la administración, y eso se volvió el pretexto para que yo, ontológicamente, me volviera lo que soy hoy, profesor. ¿Cierto? Esas son como las cuatro componentes básicos. Hay muchas discusiones, hay muchas perspectivas, uno técnicamente puede entrar a hacer muchas diferencias así ya técnicas, pero en términos generales yo lo veo así. Que yo lo vea así no quiere decir que sea verdad. Digamos, dicho esto y planteadas estas dos referentes que uno podría causar en una matriz, lo contextual, lo profesional y lo fundamental o la fundamentación en la que nosotros nos enfocamos en la formación de los administradores. Y este otro marco de referencia que tiene que ver más con la pedagogía, ya sí podríamos, de pronto, como dicen los argentinos, descontracturar un poco más esta conversación y entrar en otro momento que ha sido ya, o que es un poco el relato de lo que han sido nuestras experiencias. Y partiendo de ese marco de referencia del que habla Beatriz, nosotras hemos discutido mucho y hemos reflexionado mucho, no solo nosotras, con nuestros colegas, nuestros, quienes fueron nuestros primeros profesores en esto. Y ayer cuando salíamos de aquí, que vinimos a una reunión de preparación, llegamos a una conclusión, que es la conclusión a la que hemos llegado siempre, al final del día no llegamos a nada nuevo ayer que salíamos de aquí. Y fue un poco, o en nuestra experiencia, la didáctica, hemos sido nosotras mismas. Yo, por ejemplo, concibo la ser profesora, yo digo mucho que ser profesor es una arte escénica. Yo tengo formación en arte. No en vano le había propuesto a Beatriz que utilizáramos la literatura, la música, el cine, la escultura, la pintura, para enseñar la administración como parte de nuestras estrategias pedagógicas. Y mi formación en las artes, en música y en danza específicamente, han sido para mí un soporte muy grande en el aula y en la relación pedagógica. Creo que yo específicamente he llegado a las didácticas no a través de lo que sé, del saber sobre administración, sino a través de la relación pedagógica. ¿Cómo así de la relación pedagógica? De esa, psicoanalíticamente, transferencia que se establece entre quien está ahí como profesor en esa figura de ese saber y quien está en el auditorio. Que es ese público que está ahí ávido, mirando, oyendo y que uno al final del día nunca supo que oyeron, que miraron, que vieron. Parto de la relación pedagógica porque me parece que eso es como una autopista. Y que cuando esa autopista está libre de piedritas y de cascabo y de manga y de pantano, pues circula más fácilmente lo que sea que vaya a circular por esa autopista. Y pienso que esa autopista es la vía por la que yo capto de los estudiantes y los estudiantes captan de mí lo que yo quiero decir. Pero no solo lo que quiero decir, lo que no digo. También, ayer me preguntaba Patricia si yo hacía algo en clase que se llama impacto pedagógico, que es ese primer momento cuando uno entra a la clase y le dice a los estudiantes... Explícito. El pacto pedagógico explícito. El pacto pedagógico explícito, que es cuando uno entra a clase y le dice a los estudiantes, bueno, entonces aquí no se puede usar el celular. Por favor, el recreo, el break, hola, es a las tal horas. Solamente vamos a descansar 20 minutos. Yo tengo exalumnos aquí que saben que yo no... Esa no ha sido mi práctica. Yo no he tenido esa práctica sino una sola vez y fue la primera vez que di clases en AFIT como profesora de administración. De ahí en adelante jamás hice un pacto pedagógico con los estudiantes, pero siempre me comporté de manera que los estudiantes... Porque yo parto de la base de que yo tengo unos estudiantes inteligentes. Ese es otro punto importante de partida en la relación pedagógica. Mis estudiantes son inteligentes y quieren estudiar. Son estudiosos, no son estudiantes. Como nos decía muchas veces Mauricio Vélez cuando fue vice-rector. Yo tengo en mi salón estudiosos, no tengo estudiantes, tengo estudiosos. Ellos quieren estar ahí. A veces bostezan o se duermen. ¿Quién sabe? Especialmente los estudiantes de posgrado cuando llegan los viernes por la noche. Van siendo las 8 y uno lo crea con los ojos. Pero ese pacto pedagógico yo lo trabajo más desde lo que se llama el currículum oculto. Entonces, la clase fluye desde ahí. Es una condición personal. Hemos de pronto relegado la figura del profesor, la persona del profesor, la humanidad del profesor en nombre de los medios para dar clase. Que son importantes, claramente. Que yo uso poco. Yo como soy una ávida lectora, entonces yo siempre tengo en la cabeza el último libro, lo que leí por allí, el autor, lo que decía Marguerite Jursenar en Memorias de Adriano y lo traigo a la clase, lo que vi en un aeropuerto, una valla que me encontré, un video de YouTube. Entonces uso mucho internet para mostrarles o YouTube para mostrarles cosas a los estudiantes, referirles artículos, muy en situ, muy en el momento de la clase. Yo hago mucho el plato al momento y estudio mucho. La primera vez que yo di clase, Raúl Gómez me dijo antes de empezar a dar clase, cuando usted entra a un salón de clase, mire a los estudiantes a los ojos, mírelos. Usted no tiene que mirar el tablero, ni el borrador, ni la lista, no. Mire a los estudiantes a los ojos, mire a la gente a los ojos. Y eso ha sido un consejo increíble para mí, mirar a los estudiantes a los ojos. Y digamos que en esa relación pedagógica o a partir de establecer una relación pedagógica que yo pueda, que yo sienta que ya es suficientemente fluida, empiezo a trabajar el contexto, los fundamentos y la profesión. Otra de las cosas que he pensado siempre es que mis colegas administradores que están en formación deben ver en su profesora una administradora como su profesora cree que los administradores deben ser. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que en una organización el manejo de los recursos o el uso de los recursos o la asignación de los recursos a un plan estratégico o a un plan operativo debe pasar por un mínimo de análisis, yo debería entonces cuando les devuelvo un examen corregido o un trabajo leído, explicarles, sustentar, comentar, conversar. No porque el trabajo sea sobre planeación y asignación de recursos, sino porque en la forma y en el comportamiento está eso que yo estoy diciendo en el discurso. Entonces a mí me parece y me ha parecido y he procurado en las didácticas y en la relación pedagógica, que yo insisto mucho en la relación pedagógica más que en las didácticas, en ser supremamente coherente entre lo que yo estoy comunicando, desde eso que dice Beatriz, que es el administrador, que es un sujeto ético y político y social y económico, en mi comportamiento en la clase. Entonces, ese es un elemento que creo que es muy importante. Y hay otro elemento que me parece que es fundamental, que es el saber. En administración nosotros tenemos que procurar generar una cosa que a mí me parece muy compleja hoy y se ha ido complejizando y es que los administradores deberíamos siempre tener una gran inquietud intelectual. Algún día me hacían una entrevista y me preguntaban cuál es la competencia central de un administrador y yo les decía inquietud intelectual. Capacidad intelectual. Una cosa es capacidad intelectual y parto de la base, como les digo, de que mis estudiantes tienen gran capacidad intelectual, inquietud intelectual. Entonces, yo cómo hago desde las didácticas para generar en los estudiantes curiosidad, ganas de leer sobre economía, ganas de saber sobre sociología, ganas de leer sobre antropología, ganas de saber sobre historia. Porque esos son los fundamentos de la administración. Entonces, cuando yo estoy hablando desde el punto de vista de los fundamentos de la administración y yo les cuento una anécdota de la historia de cómo Alejandro Magno, cuando llega a Persia y derrota al gran rey Darío, encuentra con que la cultura persa tiene una resistencia profunda y él no puede con su ejército entrar y le dice a su ejército, ustedes tienen que hablar persa y vestirse como los persas y el ejército le dice, ¿cómo así si nosotros somos los griegos? ¿Sí? Porque estoy explicando la cultura organizacional. A través del uso de otros recursos es la curiosidad intelectual. En mis estudiantes para que digan, ve, de pronto yo en el cine o en la literatura, como les digo, yo tengo un recurso muy grande con el arte, uso mucho el arte para eso, me baso mucho en el arte, de pronto yo en la literatura o en el fútbol, me gusta mucho el fútbol. Entonces uso el fútbol, los ejemplos, para mostrarles a los estudiantes que en los libros de administración no está todo. Cuando estamos, por ejemplo, hablando de las didácticas, de la fundamentación en la administración. Porque para saber después las prácticas en la administración que requieren criterio, es necesario pensar, conocer, tener un referente, alimentar ese criterio desde los fundamentos. Después cuando vas a tomar una decisión sobre equipos de trabajo, sobre planes de motivación, sobre incentivos, sobre, qué sé yo, cultura, estrategia, todos esos fundamentos adquieren una relevancia profunda para la formación del administrador. Profunda. Entonces, lo que yo les decía al principio, cada una de esas instancias, se llame contextualización, se llame fundamentación, se llame ya la profesión, la profesión, saber profesional, saber profesional, tiene didácticas distintas, pero en mi caso van todas orientadas deliberadamente a generar en los estudiantes eso que yo creo que debemos tener los administradores, inquietud intelectual. Cualquiera de las tres instancias donde yo esté en ese momento interviniendo en la formación, van, apuntan deliberadamente a generar en ellos inquietud intelectual, a desconcertar, a acomodar, ¿sí? Un poco. Un poco, mi pedagogía es un poco, ¿cómo se llama? De choque. De choque. De choque, de confrontación, de sorpresa, de risa. Me explico, yo, como dice el decano de administración, mi tecnología es que yo volteo el marcador para acá y después lo volteo para acá. Y después para acá y llevo 16 años volteando el marcador. Pero en la volteada del marcador, yo todo el tiempo estoy pensando cómo confronto, cómo los hago reír, cómo hago que se pregunten, cómo los sorprendo, cómo les muestro que en este lado inesperado está lo que ellos están buscando para saber cómo hago yo provee si en la planta no quieren trabajar, entonces, ¿qué hace uno? Cómo les muestro que en la administración no hay respuestas, hay un administrador, hay un criterio, no hay respuestas, no hay fórmulas, no hay mecanismos inventados, prefabricados, usted lo sabe muy bien, sino que hay un criterio, hay una inteligencia, y esa inteligencia, el administrador tiene un oficio muy claro, muy claro. El administrador es un conector, es un lector, todo el tiempo estamos hilando información y hechos aparentemente desconectados, y la capacidad que uno va intentando generar en sus alumnos es esa capacidad de conectar para intervenir la organización. Me decís aquí en prosa y no es la Beatriz. Yo por eso iba a decir lo siguiente. Es que, no, no, es que ese profesor es un problema, que a un profesor le den la palabra es un problema. Es un problema, ¿qué problema? Nada que hacer, nada que hacer. Por eso yo no voy a hablar más, porque quisiera decir 20 años. Y no, no es el lugar, no es el lugar y la invitación es para que nosotros demos tanto solas, sino para que ustedes también nos ayuden a dar lo que tenemos y a construir a partir de ustedes. Y para ser coherente también, eso es lo que yo hago en clase. Yo parto siempre de los otros, del mundo que llega al aula, de los sujetos que llegan al aula. Entonces, yo creo que mejor pasemos a que sean ustedes los que nos ayuden a pensar o nos exijan con sus preguntas cosas que de pronto están adentro y no tenemos por el momento en la conciencia, y que las preguntas se vuelven estímulos muy enriquecedores para que se hagan conscientes cosas que nosotros tenemos y podemos compartir con ustedes. Yo tengo dos preguntas. Ahorita decían que es distinto el de pregrado, el estudiante de pregrado al estudiante de postgrado. Ahí voy a hacer la primera pregunta. Cuando ustedes están en un aula, en pregrado, pues saben que la mayoría en los temas fundamentales de administración, pues todos los estudiantes son de administración. Cuando están en el aula, en postgrado, los estudiantes son de todo. Entonces, ahí qué diferencias tienen en esa experiencia de vivir a esos estudiantes y en esa parte como cognitiva, por un lado, porque el desarrollo cognitivo de un estudiante de pregrado es muy distinto al de postgrado, y fuera de eso en la formación, obviamente, en el saber, que también es distinto. Esa es la primera. Y la segunda es, que está un poquito relacionada, pero, digamos, la primera es muy más en pregrado y postgrado, dos edades muy distintas, dos formaciones muy distintas. Y la otra, es válido hablar de prácticas didácticas en administración como algo particular, por ejemplo, decir prácticas didácticas en ingeniería. Es decir, el hecho de ser administración implica que la didáctica puede ser diferente desde el punto de vista de ese profesor que está frente a los estudiantes. Aquí nos vamos a repartir aquí los recursos. Bueno, yo la primera y ésta la segunda. Es contestada de ruta. Yo cuyo la primera también. Sí, sí, esa es otra que hemos hablado mucho. Esa es mi gran pregunta. Nos hemos hecho mucho esa pregunta. A ver, yo los, yo, díganos que los agrupo bajo el mínimo común denominador en postgrado del referente organizacional que tiene. En pregrado, nosotros recibimos estudiantes que no han trabajado en organizaciones o partimos de la base de que no han trabajado en organizaciones, por tanto, no tienen un referente cognitivo de vida de que es una organización. Entonces, yo digo, es que el fenómeno del poder es un fenómeno emergente. En la organización, el poder es un fenómeno emergente. Y los estudiantes de pregrado, en la época en que yo daba pregrado y decía, el poder es un fenómeno emergente en la organización, me miraban como la profesora de que está hablando. Pero si yo digo en postgrado, el poder es un fenómeno emergente en la organización, todo el mundo, no importa si es veterinario, si es ingeniero, si es médico, si es administrador, tiene un referente. Entonces, yo particularmente, reconociendo esa diferencia entre un estudiante de pregrado, su edad y su condición cognitiva, de experiencia de vida, etc., y un estudiante de postgrado, lo que hago es que me apoyo en el hecho de que para los estudiantes de postgrado, la organización es un referente. Entonces, parto de ahí, parto de ese común denominador que ellos tienen. No importa la formación que tengan, para todo la organización es un referente. Entonces, didácticamente hablando, parto de ahí. Para los estudiantes de pregrado, sí, digamos que entro a hacer, o entraba cuando estaba dando clases en pregrado, ahora no estoy dando clases en pregrado, entraba a hacer ya la descripción de lo que era la organización. Intentaba ser un poco más descriptiva en las didácticas, no así. Yo sigo, yo quiero también como complementar o decir algo al respecto. A ver, el asunto de la didáctica y de pensar como si las didácticas son diferentes dependiendo de la edad, si las didácticas son diferentes dependiendo de los saberes, y si me sitúo en la didáctica como saber y como discurso, sí, correcto. Hay una didáctica para el preescolar, hay una didáctica para la formación básica, hay una didáctica para la formación de un adolescente y hay una didáctica para trabajar con un adulto. Y noten que no hablo de formación del adulto, sino ya trabajar en el aula con un adulto. Ahora, si estamos hablando específicamente de la administración y no estamos hablando técnicamente porque el profesor que llegó al aula pues no ha pensado por allá desde los discursos técnicos de la pedagogía, yo me voy a situar como llegué yo a la administración y como empecé a pensar cómo hago con adolescentes que vienen a un proceso formativo para que este saber de la administración, que es el de los fundamentos, las bases, porque el saber que yo trabajé en pregrado, porque hace siete años no estoy en pregrado, fue el saber de los fundamentos. De hecho, era el único que podía trabajar porque yo no tengo la formación de administrador, entonces no podría apropiarme de un saber ya más práctico y técnico que yo no tengo. Pero lo que son los fundamentos, sí, porque atraviesan la historia, la esencia, el origen, el piso, el basamento, los principios que van a regir ese mundo del saber administrativo. Yo, para pensar, si es que, yo no tenía consciente la palabra didáctica en ese entonces, pero si hago conciencia ahora, podría decir lo siguiente. Cada persona que se sitúa en un aula con un saber, dependiendo de la forma como entienda la educación, el sujeto que está ahí, el saber que va, comillas, a enseñar y el contexto social en el que vive, organiza las maneras de aproximarse al sujeto, en pregrado, en posgrado o en cualquier lugar de la formación. Particularmente pienso que es radicalmente diferente la aproximación a la enseñanza de los estudiantes de pregrado a los de posgrado. Entiendo que en pregrado se forman, se terminan de formar, no solamente biológica, cognitivamente, sino en una profesión, unos sujetos. Llega un joven, una joven de 16 años, 17 años, que se llama adolescente. ¿Saben lo que quiere decir adolescente? Adolesce de. Entonces, adolescen de n cosas, pero son ricos en hormonas, de eso si no adolescen. Porque ese es el momento vital donde las hormonas están empujando la vida. Y eso es lo que tenemos en el aula. O sea, eso es una cosa muy bella y muy difícil en el aula. Entonces, la responsabilidad, cosas por las que hace 7 años no estoy ahí porque ya me da miedo, la responsabilidad de formar sujetos sociales, administradores, que le sirvan a esta sociedad. Se aproxima uno distinto con el saber, con la didáctica, si por didáctica se entienden todos los medios que uno utiliza. Yo me aproximé y mi didáctica fue, es y será mi cuerpo, mi discurso, la palabra, la tiza y el tablero. En pregrado y en posgrado. Esa es la didáctica. Pero, como en el pregrado, eso es radicalmente distinto. Mi cuerpo y lo que yo soy en el pregrado no opera de la misma manera que en el posgrado. En el posgrado se resignifica un saber. Se resignifica con unas nuevas cosas, con unas nuevas maneras, con lo que hay distinto para darle a los estudiantes. Y se resignifica porque ellos ya vienen de ese mundo, ya tienen un significado de ser, del mundo organizacional, de ser del mundo administrativo. Entonces, inclusive, yo pienso que ahí la didáctica, no. El profesor que se pare en un aula de posgrado, es más, lo voy a decir, más enfática y fundamentalistamente y radicalmente. No considero la didáctica como una premisa necesaria en el acto de enseñanza-aprendizaje. Si por didáctica se entiende, el uso de una cantidad de medios que nos tienen agobiados. Si por didáctica se entiende que el profesor es en sí mismo el medio para que el otro, si quiere aprender, aprenda. Que aprenda por encima de mí, conmigo o sin mí. O a pesar de mí. O a pesar de mí. Lo que uno sí puede llevar es enriquecer, enriquecer esa forma de estar en el aula y de llevar los saberes. Y los enriquece con literatura, en fin. La responsabilidad en pregrado es distinta a la de posgrado. La manera como se trabaja en pregrado necesariamente, a mi juicio, tiene que ser distinta o debe ser distinta, pues, para matizar el gris. El gris que tanto me piden porque soy muy radical. Que los grises y que los grises. Bueno, maticemos. Que debe ser. Debe ser. Y es que en posgrado se conversa. En posgrado uno lleva una cosa y lo que nutre más, el aprendido es uno. Es el profesor. Viene la riqueza de 18 estudiantes, de 18 saberes, de 18 experiencias organizacionales distintas, de 18 problemáticas distintas, entonces el que está aprendiendo es uno. Uno lo que hace es, ¿cómo hago con lo que me están diciendo? ¿Qué hago con lo que me están preguntando? No, yo eso no lo había oído nunca. Y entonces, yo he tenido que aprender a ver a Eafit, no como una organización burocrática profesional, solamente desde lo académico, sino desde lo administrativo. Esto es un negocio. Y para poder hablar del lenguaje administrativo y entender el mundo de la organización, entiendo Eafit como un negocio, como una empresa, como… Y desde ahí puedo hablar con los estudiantes de posgrado en el MBA, porque mi experiencia ha sido solamente aquí. Y mi responsabilidad es poder saber del mundo de ellos, ¿cierto? Entonces, no sé, yo, Mónica, pienso que… Yo le he escuchado mucho a muchas personas hablar de lo siguiente. Siempre sepa cuál es el sujeto que tiene allí. Y a partir del sujeto que hay allí, trate de construir lo que puede ayudar y facilitar esa relación y esa construcción de saber. Bueno, y la otra era… ¿Las didácticas específicas para administrar los ingenieros? Yo sí creo que hay diferencias radicales. Y lo digo más desde una presunción, no porque lo haya experimentado y porque tenga ya un saber así construido, pero casi que el sentido común me dice, son radicalmente opuestas. Si yo estoy pensando en la formación de un joven para ser administrador, no hacer la administración, para ser administrador, gobernar organizaciones, gobernar, no hacer el plan estratégico, que es muy importante, pero es que él va a gobernar, él va a diseñar el mundo, porque las organizaciones diseñan el mundo. Es que la responsabilidad es muy grande. No estoy queriendo decir que lo mismo no sea para los ingenieros en términos de responsabilidad. Si yo voy a pensar la estrategia, hay didácticas para que ellos aprendan a pensar la estrategia y el plan estratégico, que no serían las mismas que yo utilizaría para que el ingeniero aprendiera el lenguaje con el que tiene que diseñar el sofá, porque entre otras cosas el medio que él va a utilizar es el computador y son unos elementos de un lenguaje matemático también. Yo sí creo que son distintas. Cada saber impone unas maneras distintas de aproximarse a aquel que está en el aula para llegarle con algo y que él sí quiere aprenda. Parto de la premisa de que no enseño nada, de que soy una señal en el camino y de que el otro aprende si quiere, si desea. Bueno, de hecho ayer cuando preparábamos un poco el café de mar, hablábamos un poco de lo que tiene que ver con las didácticas y había un elemento de reflexiones que encuentra uno en la enseñanza de la ingeniería, unas fuertes correlentes de enseñanza de la ingeniería, de la enseñanza de la economía, de la enseñanza de las ciencias, que no solamente se embarcan en lo que tiene que ver con las comunicaciones, las revistas especializadas, los eventos, pero ha sido muy difícil encontrarlo en la enseñanza de la administración. Yo creo que pareciera que apenas es un elemento y algunos es una tierra todavía por cultivar, porque hay corrientes muy fuertes en la enseñanza de la ingeniería, nada menos ahora finalizando octubre, está a fronteras de la educación, que son los eventos más importantes en la enseñanza de la ingeniería, y posicionándose todo lo que tiene que ver con las publicaciones y los trabajos. Y creo que allí hay un camino importante para la universidad y creo que es una oportunidad. Y pensando un poco y escuchándolas, a mí sí me surgen en ese proceso y en ese discurso del que decía ahorita María Paola, que dice el decano que este es su tecnología, un poco que nos compartieran esas prácticas evaluativas sobre las cuales generan en el trabajo un tacto entre el grado y el busgrado. Y complementar un elemento que decía María Paola, y perdón, que juegue con una incidencia, y es lo que tiene que ver directamente con el ejemplo de dos profesores apasionadas frente a todo el tema, lo que tiene que ver con la administración como una opción de vida. Y María Paola ayer compartía, es decir, ella no establece un pacto literal con los estudiantes, pero sí establece unas prácticas permanentes y constantes de modelo del profesor. Entonces, el llegar puntual es un escenario, el iniciar siempre en la hora hace parte, el uso de los celulares de ella espera, con el paisaje de sí ayer, igual si el uno se demoró cinco, se demoró diez, el de sí ya espera, hasta que se van generando prácticas recurrentes en los cuales están, cuando llega una persona al salón tarde, buenas noches, pero continúa como si fuera paisaje, con un tono sutil, que ya me la podía imaginar diciéndolo, que establecen unas rutinas que finalmente son esas agendas ocultas de las cuales directamente los estudiantes van aprendiendo, pero que no son en el explícito de no se utiliza el celular, por favor, llegar temprano, pero se van generando como en los rituales. Entonces, a mí sí me causa, quisiera saber un poco de esas prácticas evaluativas. La evaluación la considero yo el sumum del aprendizaje. Yo, en esta experiencia de 20 años, por las formas de evaluar que he tenido, por los instrumentos que he ido aprendiendo a construir, he pasado por diferentes etapas. La de la persona arbitraria, enseguida les digo por qué he referido a una profesora arbitraria, injusta, que todo el mundo le pierde, que hace evaluaciones precisamente arbitrarias, que no pide sino de memoria. Otro momento donde la evaluación está, hay una profesora muy odiada y muy temida, supremamente temida, y no temida con respeto, sino con, o sea, es que a uno no le temen con respeto, el que le teme a uno le tiene odio también. Es como al amo, al amo se le teme y se le odia, no hay nada que hacer. El primer momento como de mi lugar aquí, el segundo momento ya más matizado, más aprendido en las reflexiones de nosotros en coordinación, eso como siempre mi quehacer ha sido, yo lo he reflexionado, y yo eso sí lo digo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucha honestidad, siempre reflexiono sobre lo que soy y lo que hago y aprendo de mí muchas cosas. Pero los estudiantes me han enseñado unas cosas y mis colegas, unas muy dolorosas y otras muy ricas. Por los estudiantes empecé a entender mi arbitrariedad en la evaluación. ¿A qué me refiero a arbitrariedad? Yo no sabía nada de la administración, que nada justifique, sino que explique mi forma de evaluar. Entonces yo me aprendí el libro de Chávez Nato. ¿Qué podía pedir yo en una evaluación? Un instrumento, eso que se llama técnicamente evaluación sumativa. La evaluación sumativa siempre impone el ejercicio de la memoria por encima del análisis, de la reflexión y de la construcción propia. Si el estudiante no me decía lo que dijo Chávez Nato, eso estaba malo, porque es que yo no tenía saber. Miren, es que cuando uno entra a ser profesor, como yo entré y generalmente suele ser así, uno empieza a enseñar lo que no sabe. Después enseña lo que sabe y cuando ya sabe enseñar, no enseña. Ya sabe que no hay nada para enseñar, que no está ahí. Eso es justamente, esos son los tres momentos. Entonces, uno entra a ser profesor enseñando lo que no sabe. Después enseña lo que sabe y cuando sabe enseñar, ya no enseña. O le llegó la muerte, o se fue, o ya se dio cuenta que tiene poco sentido, que cada quien aprende si quiere, que uno no enseña nada. Por eso yo ya no enseño. Yo estoy allí con una cosa que tengo en mi vida y la pongo allá, que aprenda el que quiera. O sea, mi lugar no es desde la enseñanza, no me interesa. Mi lugar es estar allí con los estudiantes, hablando de un objetivo que vamos a construir entre todos. Eso. Entonces, eran evaluaciones muy difíciles de un alto contenido memorístico donde no le daba lugar al estudiante. Claro, yo estaba convencida de que así era, era legítimo en ese momento, lo hacía con mucha honestidad, pero también estaba atravesada por una ignorancia del saber que estaba tratando de profesor en el aula. Estaba aprendiendo a ser profesora y venía de una formación de un rigor militar en mi casa y en la Universidad Javeriana. O sea, yo perdí, yo iba, perdí no, casi la pierdo. La primera materia que era fundamentos, que es lo que se llama aquí pensamiento administrativo hoy, tenía ocho créditos, había que sacar tres con ocho y el que la pierde no vuelve a psicología. Y había un salón que se llamaba El Matadero, y en El Matadero nos vigilaban nueve profesores cuando hacíamos los exámenes. O sea, yo estaba atravesada por una educación militar en la casa y por una formación así. Y eso, lógicamente, completamente atravesada por esa relación de autoridad, esa relación de evaluación, todo. Además que como el acto de enseñanza-aprendizaje también implica una relación de poder, también hay una cosa del sujeto allí. Yo tuve la fortuna de tener un estudiante maravilloso. Maravilloso. Oye, es el hijo, lo puedo nombrar porque leyó el texto que yo escribí sobre esa experiencia con él. Es el hijo de Luis Alfredo Ramos. Hoy en día, no sé, congreso, senador, no sé dónde es que anda, Alfredo. Bueno. Un día en clase ese estudiante se paró en la clase y me dijo, bueno, estábamos en clase y se reían y se reían y se reían y hablaban y eran 40 estudiantes y yo, Dios mío, bendito, yo no podía hasta que yo me salí del salón. Yo simplemente me salí del salón y me fui para donde el decano y le dije, no, yo no vuelvo más a este grupo, no soy capaz. Bueno, llegaron unos estudiantes, los primeros siempre muy agobiados, ay, profe, qué pena, qué le pasó. Ustedes, ¿por qué no me dicen algo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando que yo no entiendo? No, profe, es que atrás estaban repartiendo una torta porque le estaban celebrando el cumpleaños a José Alfredo. La primera reflexión, no me he legitimado como profesora, no me respetan, simplemente no me están saboteando la clase. Listo, el decano me dijo, si quiere permanecer aquí, tiene que volver, arregla el problema, ta, ta, ta. Volví a la próxima vez y de ahí es donde viene la reflexión sobre la evaluación. Bueno, vamos a seguir esto como adultos, muy bueno, hay que construir la clase, todo esto, vamos a terminar y se para este joven Alfredo, que desde el primer día no me quiso y después me lo dijo, vea profesora, yo le voy a decir lo siguiente, usted es una profesora arbitraria, usted no es ética, yo me pregunto si ese libro que usted está trabajando lo dejan trabajar aquí, si se sabe alguna cosa, a mí usted me hace el favor y no me vuelve a calificar los exámenes. A mí me temblaba esto y me temblaba esto, yo no, o sea, fue una experiencia muy difícil, yo me acordé de mi papá que decía en situaciones difíciles tres palabras son fundamentales, silencio, silencio y silencio. Seguí la clase y cuando salí llamé a José Alfredo y le dije, venga cuéntame qué es lo que pasa. El estudiante me hizo una descripción de lo que había sido la evaluación anterior donde habían perdido 25 el examen, que yo no tuve más remedio que decirle al estudiante que tenía toda la razón. Y desde entonces, eso le tocó a usted, y desde entonces yo, pensemos la evaluación, que el instrumento con el que evaluemos no sea un instrumento para evaluar cuánto sabe el otro en cantidad y en memoria, sino que el instrumento es que convierta en un instrumento de aprendizaje, que la evaluación en sí misma sea, le ayude al estudiante a dar cuenta de lo que él cognitivamente ha construido sobre un saber, pero que a la vez que hace ese esfuerzo de mostrarle al profesor lo que sabe, ese instrumento le permita aprender. Quizás eso es lo que yo hago hoy en el postgrado. Cuando trabajo en los seminarios de investigación, yo creo que ese objetivo que es diseñar una propuesta de trabajo de grado, en sí misma la propuesta se convierte en el instrumento con el que aprende y a la vez con el que evaluamos el seminario. Hemos pasado por muchos, por los orales, por los escritos, por los ensayos que no ensayan, porque un estudiante de primer semestre no tiene por qué hacer ensayos, pero nosotros hacíamos ensayos. Un ensayo, un estudiante de primer ensayo. No ensayan, nosotros no sabemos hacer ensayos, menos los estudiantes que acaban de llegar. Por muchas maneras, por el falso y verdadero, por una cantidad de cosas, hoy en día la evaluación no me interesa. Si les puedo poner cinco a todos, salvo que la cosa sea muy grave, yo llamo al estudiante y le digo, bueno, venga, pues arreglemos esto porque esto así no puede pasar. Me dejó de preocupar mucho la evaluación. Mi acto estaba todo centrado en la evaluación. Y claro, por eso empecé a ser reconocida como odiada, pero eso era importante también. Porque es que si a uno no lo reconoce, uno no es profesor. Es que el profesor es un sujeto lleno de vanidades, de pasiones, de impulsos, de fuerzas, de ánimos constructivos y destructivos. Y es un instrumento de poder que uno también puede disfrutar. Y que también puede padecer. Con el que puede construir para los estudiantes, o con el que puede producir cosas muy amargas y muy desafortunadas. Por eso la llamo el sumum del acto de enseñanza-aprendizaje, es la evaluación. Porque ahí se cuecen muchas cosas. Ahí se sintetizan una cantidad de cosas. Del acto de enseñanza-aprendizaje, del saber que se aprende, de lo que comillas enseña, y de toda esa relación pedagógica. La evaluación es una cosa muy importante. Muy importante. Cuando digo ya no me preocupo por ella, no es porque no sea importante, sino porque no es el núcleo de mi trabajo pedagógico. Hago todo lo posible porque los estudiantes lleguen a buen puerto. Algunos no llegan. Bueno, pongo cinco si pongo cero. No pasa nada. Eso es lo menos. Yo resumiría lo que dice Beatriz en una cosa que creo que es mi caso también. Para mí la evaluación comenzó siendo un mecanismo de reconocimiento hacia mí como profesora, y en el camino se convirtió en una posibilidad de reconocimiento de los estudiantes para ellos mismos. Por lo tanto, yo también estoy en el lugar en el que a mí la evaluación en realidad como mecanismo de reconocimiento hacia mí me tiene completamente sin cuidado. Ayer, y tengo a mi alumna aquí atrás en este momento, esa alumna mía de posgrado, ayer tuve una experiencia bellísima en su clase, en su grupo, y estoy dando una materia que se llama Empresas de Base Cultural y Creativa, es la especialización en gerencia de diseño de producto. Y les pedí a los estudiantes que, hace ocho días, que por favor trajeran para la clase de ayer, era una evaluación, escogieran una empresa de cualquiera de los sectores en los que se clasifican las empresas de base cultural y creativa, que son el sector editorial, audiovisual, patrimonio, diseño, diseño y artes escénicas. Escogieran una empresa y nos contaran, nos respondieran cinco preguntas muy sencillas. ¿Cuál es el talento específico que tiene esa empresa? ¿Sobre el que descansa esa empresa? ¿Qué vende? ¿Cómo hace plata? ¿Y a quién le vende? ¿Cierto? Esas eran las preguntas. ¿Listo? Y llego a clase y me encuentro, cuando abrí la puerta, me encontré en la pared de atrás, uno, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Les tomé una foto que tengo aquí, si quieren ahora se las muestro. Cuatro obras de arte, cuatro carteles grandes, muy grandes, pintados a mano, que respondían las cinco preguntas, o las cuatro preguntas que yo había hecho. De un equipo de tres personas, ocupadísimas, claramente, pues no tenían que ser tranquilos, pues esos podían haber simplemente... Y después exponer el equipo siguiente y habían hecho un video promocional, es decir, yo vi esas dos cosas y yo dije, no, pues por supuesto, cinco, y si hubiera diez, diez, y cincuenta, si hubiera cincuenta, es que no es cinco, diez o cincuenta. Y se los dije a los estudiantes, yo les dije, miren, hoy es uno de los momentos más extraños que he vivido siendo profesora, que yo no me esperé jamás en la vida que ustedes vinieran aquí y se consiguieran un artista, los primeros, se consiguieron un muchacho de dieciséis o diecisiete años, ¿cierto? Tenía, que trabajó con ellos y les hizo los cuadros, y es un pintor y vive en la Comuna 13, y les digo, déjenme, yo les hago, con ustedes hago el trabajo y pintamos esto y más bien lo representamos artísticamente y no sé qué, ellos se metieron en la película y yo encontrarme esos trabajos así, yo les dije, miren, yo pocas veces me he llevado una una sorpresa tan grande de darme cuenta que lo que yo dije en clase mostrándoles que era esto generó en ustedes las ganas y la intención que se materializó en esta belleza de trabajo que rebasaron lo que yo estaba pidiendo en cien por ciento. Es decir, yo no esperé nunca eso, un profesor pocas veces sabe lo que genera en los estudiantes que lo oyen y de verdad me conmovió, o sea, me conmovió, yo soy sensible pues, pero me conmovió bastante ver que eso era el resultado de... Yo soy sensible pues. Sí, yo soy sensible pues, ok, pero me conmovió mucho ver que ese fue el resultado pues de cuatro cosas que yo dije allá, ¿sí? Y vuelvo a lo que dije al principio, en principio para nosotras dos éramos super templadas en la evaluación, templadísimas, me acuerdo que una vez un estudiante me dijo, profe, usted es amorosamente implacable, vamos, porque yo era muy templada con los estudiantes, muy amorosa en el trato con ellos, siempre he sido muy amorosa en el trato con los estudiantes, muy cálida, pues pero muy, muy templada. Entonces me decían, usted, profe, usted es amorosamente implacable. Creo que ya me quedé en amorosamente solamente. Ya ser implacable en realidad a mí no me interesa, me interesa más ser impecable que ser implacable. Yo creo que, como lo decía la profesora Beatriz, el acto de aprender es un proceso individual. a pesar de que todos estuvimos y escuchamos las mismas voces, miramos las expresiones, miramos los acentos, cada vez nos llevamos elementos diferentes. Entonces yo quisiera como compartirles tres elementos que me quedan hoy. Primero, que me sorprende, que me reafirma, uno de ellos tiene que ver ese papel, esa forma de mirar a los estudiantes, quizá no desde la inferioridad. Dos expresiones que dijeron una de Mauricio que siempre tiene expresiones que a uno lo dejan pensando en términos de no estudiantes sino estudiosos y una expresión que utilizó la profesora María Paola estableciéndoles un rol diferenciador cuando dice estoy entre colegas. Entonces eso establece un rol diferente en el estudiante. Entonces el primero es el papel de encontrar y de definir a los estudiantes en un nivel diferente, en un nivel de estudiosos, en un nivel de colegas. La segunda reflexión me tiene, la tengo que ver entre el trabajo entre paras. Yo creo que para un profesor es muy afortunado cuando en el camino se encuentra con otros pares académicos, cuando se encuentra con otro docente que a lo mejor es de un área absolutamente diferente pero que comparte. Yo creo que si uno se devuelve a que nos devolvíamos y hablábamos de Henry, el profesor Henry Dueñas, lo que había significado cómo había llegado en algún momento a la línea y lo que había significado para la línea. De hecho, si Henry estuviese hoy con nosotros habría que decirle que todo el modelo de innovación que tiene el Ministerio de Educación Nacional se debe a una conversación con un café diciendo ¡ay, gas! esto está muy feo venga, a ver, hagamos algo. O quizás tuviéramos que devolvernos al vicerector de esta universidad el doctor Guillermo Vélez era pedagogo y docente de formación con lo cual durante muchos años en esta universidad transitaban las pedagogías y las didácticas y creo que para los que tienen más juventudes acumuladas en esta universidad Cundedum hizo parte de esos programas que todavía uno los lee y son actuales y creo que dejaron huella en la universidad y en tercer lugar darle las gracias porque en un horario de miércoles de 9 a 11 solamente un impulso y evitar por las prácticas en la administración y por escuchar la experiencia de los docentes hacen que hoy estuviesen con nosotros entonces creo que esa semilla que significa ser docente que de alguna manera ser profesor que en algunos momentos uno lo encuentra muy temprano en otros los descubre y en otros los añora establece en el que hoy estamos aquí porque un impulso vital nos convocó a un café temático muy especial quiero darle las gracias a la profesora Beatriz de la profesora María Paola decirles que ha sido un gusto tenerlos en el espacio de Proyecto 50 que mirando un poco los lenguajes verbales y no verbales todos estuvimos ahí conectados no solamente los que estaban de manera presentada sino los que estaban virtualmente quien agradecemos que se conectaran durante este espacio para acompañarnos y la verdad es que ha sido un café un café muy especial muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias de la profesora de la profesora Gracias.